Me parece que lo que menos puedo hacer, ya que me eligieron hace muchos años atrás, y quiero agradecerles al país, a toda la organización, porque gracias a todo un trabajo que han hecho y que estamos haciendo todos, se está llenando de extranjeros, así que están todos los uruguayos, todos los gauchos y todas las embajadas que luchan para llegar, pero no hay hotel, no hay sitio para estar, se me están llamando, no pueden ir, el año que viene ya me dieron una manera de hacer las cosas para poder mandarlos con tiempo, o si no, de vuelta, van a quedar todos colgados, y eso no quiero. Acá es un establecimiento para los días de no calor y cuando no hay sol, es un día, un sitio ideal para los chicos para jugar y estar fuera de la playa, se montan a caballo, tienen juegos didácticos, pueden comer cosas acá adentro, ven mi perrito divino, y además pueden hacer un millón de cosas en los árboles, y para los padres es una tranquilidad, porque acá los cuidan y tienen un sitio muy lindo y no estar todo el día al sol y sin hacer nada, acá por lo menos hace largo, se debe estar todo el día en la playa. ¿Se ha apuntado a abrir todo el año también? Ahora no vamos a abrir todo el año, a ver cómo podemos hacer, pero también tengo problemas por todo el año, porque la gente me pide de abrir del jueves al domingo de noche, pero si vamos a abrir el juez, ¿por qué no el lunes? Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos todo eso, yo les digo, es que como vienen de Montevideo, no todo el mundo se quiere venir el lunes hasta el domingo, porque o sea, no se queda un solo día en Montevideo, así que estoy con un problema ahí, vamos a ver. La fundación recién está empezando, es una fundación que empieza a sacar una ramita chiquitita, así mirando el sol, esperando que empiece a tomar forma, y estamos trabajando muy fuerte, todos nos reunimos tres veces por semana para poder empujar esa fundación, para que llegue un día a hacer algo importante que pueda dejar atrás, porque eso me tiene que trascender a mí, y alguien de que está al frente, estando mi hijo, así que yo estoy tranquila con esto, al tener un uruguayo, porque él es uruguayo, ojo, nació en este país, y sus hijos también, así que tengo tres familiares directos míos que nacieron en este país, así que soy tan uruguayo como usted.